BEI, un nuevo transporte más accesible, llega a Vitoria-Gasteiz. Este tendrá capacidad para 139 y 90 personas en sus dos versiones. Al que se podrá acceder por todas sus puertas desde plataformas de acceso en las paradas. Y que cuenta con hasta cuatro espacios para carros de bebé y sillas de ruedas. Gracias por ver el video.